En cumplimiento al Plan Colombia Segura contra el Microtráfico y el Narcomenudeo, la seccional de investigación criminal Sijín, a través de la Unidad Investigativa de Estupefacientes, mediante información suministrada por una fuente humana, se logró la captura de un hombre de 42 años de edad en la ciudad de Villavicencio. Este es un trabajo que se viene realizando con policía judicial, a partir de una información que le llegan a la policía del cuadrante, se puede ubicar finalmente en una finca en el sector de la Cuncia, en la cual un individuo con el alias de William mantenían caletados en un vehículo abandonado alrededor de 100 kilos de estupefacientes, esto correspondiente específicamente a marihuana. Lo que hemos podido establecer es que era procedente del sur del Meta. Este hombre era reconocido con el alias de William, a quien se le halló en su poder 100 kilos de marihuana equivalente a 100.000 dosis personales, cuyo valor comercial en el mercado negro oscila en 100.000 millones de pesos. Esta droga iba a ser distribuida en diferentes expendios de la ciudad. Lo que cumplía allí era la de abastecer a diferentes puntos, a diferentes expendios, tanto en la ciudad de Villavicencio como a Casillas. La modalidad era que una vez se tenían estos alijos de estupefacientes, se informaba y allí iban subiendo diferentes delincuentes dedicados al expendio de estupefacientes y le compraban las cantidades que ellos consideraban a bien para comercializarla posteriormente en los diferentes puntos de las ciudades. Los investigadores judiciales de la Policía Metropolitana llegaron hasta una vivienda ubicada sobre zona rural de la ciudad, sobre la vereda La Cuncia Baja. Hallaron a este individuo custodiando el alcaloide, que se encontraba camuflado en el baúl de un vehículo automotor. Según las investigaciones, William venía destinando su vivienda para el almacenamiento, comercialización y distribución de sustancias superfacientes en grandes cantidades. Un total de 100.000 dosis que podían ser distribuidas en los diferentes sitios y en las diferentes ciudades, municipios. Y una vez comercializado en calle, el valor que podía redimirles a estos delincuentes era de más de 100 millones de pesos. Este hombre era el encargado de surtir los sectores más críticos ubicados en la cabecera municipal de la ciudad de Villavicencio y que son conocidas comúnmente como hoyas. El capturado y la droga incautada quedaron a disposición de la Fiscalía 17 seccional de turno por el delito de tráfico o fabricación de estupefacientes. Entonces, ¿qué es lo que se llama la Fiscalía 17 seccional de la Ciudad 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 de la Ciudad